Hola, hola mis amigos, estoy con ustedes y hoy les tengo unas pechugas al limón, así que aquí estoy, en mi nuevo juego de comedor, miren que hermoso, ay mentira, así que quédate conmigo y te voy a dar los ingredientes. Ok mis amores, aquí tengo unas pechugas que ya están lavadas, las lavé con limón y que vamos a hacer, hoy vamos a hacer unas pechugas realmente ricas y diferentes, por aquí tengo un plato, tengo mi cortador y tengo mi cuchillo, vamos a coger nuestras pechugas y las vamos a cortar por el medio, tengan cuidado de no cortarse su mano y la vamos a cortar de esta forma, vamos a sacar de una pechuga, vamos a sacar dos pedazos de pechuga, siempre cojan la parte más gordita y corte, ok, como si fueran unas alitas, me parece un butterfly, ponemos aquí, si quiere esta, la puede picar, porque esta esta gordita, la podemos picar, de esta sacamos tres pedacitos, porque esta esta bastante gordita, ok, ahí, picamos, vamos, nuestra pechuga, una me dijo, ay vos me asustó cuando está pregando con el cuchillo, es que yo creo que son tantos años yo cocinando, que yo creo que ya yo estoy acostumbrada, especialmente si ya conozco el cuchillo, cuando mi hija Carmen me regaló otro cuchillo, pues que los tengo, verdad, los guardéis, no los tengo aquí, con eso si me da un poquito de miedo, porque no los conocía, así que, regreso mis amores, con el resto de los ingredientes, bueno, hoy tengo a mi nieta Karina, que me está ayudando, ella me dice, Mama, I want to help you, y yo la pongo a que me exprima, verdad, los limones, que vamos a utilizar, pues esta Karina, como la pueden ver, ella está tabando, porque me dice, yo quiero ayudarte, pero yo no quiero salir, Mama, ok, déjame poner por aquí, verdad, ay, por aquí, aquí tengo harina blanca, vamos a utilizarla, ok, yo voy a poner alguna harina aquí, verdad, para pasar nuestro pollo, eh, aquí tengo una cucharita que estaba de medida, ok, aquí está la cucharita que metimos, vamos a ponerla para atrás, recuerden, ustedes no van a usar mucha, porque si no, la van a tener que botanizar, no la pueden volver a rehusar, especialmente, verdad, cuando ponen pollo, así que, simplemente, verdad, la que usan, ok, aquí tengo la harina, vamos a sazonar, porque quiero que todo, verdad, tenga un saborcito, voy a poner un poquito de adobo, adobo Goya, Goya, entonces Goya tiene que ser bueno, voy a poner ajo en polvo, a lo que no le gusta el ajo, pues esto es opcional, verdad, voy a poner un poquito de pimienta, y le voy a poner, eh, Italian seasoning, que son las hierbas italianas, ok, le voy a poner un poquito por ahí, y todo esto, ahora lo vamos a mezclar, vamos a mezclarlo muy bien, recuerden, ya el pollo, ya está, se sazonado, no mucho, un poquito con, eh, lo que es, el adobo, ok, aquí vamos a poner nuestras pechugas, la vamos a pasar, verdad, por la harina, vamos a sacudir, para que salga el exceso de harina, y la vamos a poner, verdad, en nuestro recipiente, aquí, verdad, recuerden, vamos a sacarle el exceso de harina, sacudimos un poquito, sacamos el poquito de, el exceso de harina, y seguimos, eh, pasando nuestras pechugas, ya partidas, verdad, por la harina, la harina, ya está, eh, condimentada, ya condimenté mi harina, ustedes le pueden poner, verdad, los condimentos que ustedes quieran, le pueden poner, time, verdad, lo que ustedes quieran, recuerden, sacudimos, y ponemos, verdad, este pollito va a quedar delicioso, rico, eh, así que, vamos a ir, verdad, siempre elaborando unos platos, que ustedes dicen, ay, que complicado, no, no es complicado, ustedes, miren, fácil y sencillo, ok, fácil y sencillo, yo le voy a dejar la receta, en, escrita ahí abajo, para que mucha gente me diga, ay, la receta, porque lo estoy diciendo, solo estoy diciendo como hacerlo, y siempre me preguntan, ay, la receta, y yo, ok, 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 aquí está, recuerden, esta harina, la van a botar, la van a tirar, no la pueden rehusar, ok, ¿por qué? por el pollo, si ella la tocó, y sabe que, no es saludable, ok, no la vuelvan a usar, bótenla, así que ya está, ya tengo mi pollo, ok, ahora, reveso, ok, mis amores, por aquí puse mi sartén, verdad, eh, lo puse con, un poquito de aceite, y le voy a picar, un ajito, para que el aceite me coja el sabor, a ajo, ok, ahí está, vamos a tratar de que, de freír, verdad, eh, voy a echar dos ajitos, hasta lo voy a picar, está más gordito, vamos a picar, ah, en, blanjita, ahí está, ahí está, y que vamos a hacer, vamos a poner nuestra pechuga, vamos a poner nuestra pechuga, y la vamos a poner por aquí, ok, y vamos a poner nuestra pechuga, y la vamos a poner aquí, ok, le digo, mis amores, que, cocinar es, para mí, verdad, un privilegio, sinceramente, a mí me encanta la cocina, gracias a mi madre, verdad, que me enseñó, el amor a la cocina, y yo trato, verdad, de enseñarles a cada uno de ustedes, siempre les he dicho, lo que yo sé, y de la forma, verdad, la manera que, yo lo sé, mucha gente cocina, verdad, totalmente, diferente a mí, y a algunos parecidos, verdad, pero, eh, yo siempre digo, al final, la comida es deliciosa, de quien sea, a mí me gustan las comidas de diferentes países, a mí me gusta que cuando cocine todo el mundo, ah, que cocine todo el mundo, a mí me encanta, a mí me gusta, a mí me gusta, que mandan un saludito a Irma, Irma, eh, Pereira, eh, Rivera, que me llamó ahora mismito, me hizo el teléfono, y le digo, Irma, estoy en medio de un videíto, me llamó para saber, verdad, eh, como yo estaba, me dice, te estoy viendo ahí, Regia, Bella y Hermosa, o sea, ay, gracias, mi cariño, siempre, verdad, ante, yo siempre le digo que, con la adversidad, hay que mostrar su mejor cara, y Irma es, eh, una amiga que conocí a través del YouTube, verdad, y me mandó una plaza muy bonita, y me mandó para las madres, eh, unas flores hermosísimas, y a Irma yo le he cogido gran, gran cariño, es una, una hermosa mujer, así que, voy a dejar ahí, verdad, mi pollo, que se va a llevar, eh, cocinando, y, le voy a echar, este es el momento, verdad, que le voy a echar el zumo de los dos limones, así, ahí está, vamos, voy a tapar, para que no se me evapore muy rápido lo que es, el limón, ahí lo voy a dejar, y le voy a bajar un poquito el fuego, miren lo que voy a ir partiendo, verdad, los otros ingredientes que le vamos a poner ahí, ok, 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 mis amores, por aquí tengo, eh, pimiento, verdad, como pueden ver, y tengo un pedacito que me había sobrado de mi, eh, lick, en mi, eh, porro, ok, lo voy a picar, de esta forma, vamos a ponerle aquí un platito, también tengo una sobrita de las pequeñitas, verdad, que se usa mucho con los camarones, eh, campring, así está, vamos a picarla también, nuestra cebollita, y tengo dos vinos, tengo un vino que se llama vino del mundo, y vino goya, de cocinar, yo, por lo regular, siempre uso vino, del que la gente bebe, verdad, pero como, no está guardado, no lo puedo, buscar en la caja, no sé, pero la gente que no usa ese vino, puede usar ese de cocina, ok, voy a picar, mis, pimiento, voy a chicar mis, como están mis, pechugas, mis pechugas, ok, para que tenemos mis pechugas, vamos a mover mis pechugas, ya, miren, ya están cogiendo, ese, así, ricas, 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 mi pechuguita, que pesan un poquito, por la harina, verdad, que se le, puso, ok, yo le voy a poner por aquí, lo que le corté, venga, vamos a ponerlo por aquí, y le voy a poner también, verdad, unos pimientitos, y tengo, un paquete, de, motion, este malquita, miren, ahí, es que tengo la cámara para allá, y quiero que ustedes vean, los voy a picar ahora, frente, tuyo, y que les voy a enseñar, cómo son estos, estos motion, ahí están, miren, vengan por aquí, miren, cómo son estos motion, estos motion son enteros, miren, este es, bien, así, usted lo que tiene que cortarle, simplemente, esta parte, y, así me invito, los ponemos, ok, ponemos por ahí, recuerden, le cortamos esta partecita, que no la vamos a usar, ahí, vengan, vengan por acá, mis amores, vengan por acá, y aquí, verdad, voy a poner, enteritos así, sin cortar, ok, no lo vamos a cortar, simplemente con la mano, lo vamos a separar un poquito, pero lo vamos a dejar, verdad, así, le vamos a echar, una taza, de vino, de cocinar, ok, vamos a separarme un poquito, por acá, para que ustedes puedan, ver mucho mejor, una taza, de vino, de cocinar, podemos usar, este, el mundo, o el goya, verdad, no importa, le ponemos una taza, de vino, de vino, y, un poquito, ok, vamos a subir el fuego, ahora, para que comience, verdad, a, cortar, el que se evapore, verdad, lo que es el vino, y le vamos a poner también, una taza de caldo, de pollo, la pueden, un cubito, verdad, o lo pueden comprar, el que viene ya preparado, que es, bajo ensorio, vienen de diferente, forma, así que vamos a ponerle, una taza también, de lo que es, que aquí la tengo ya ready, aquí la tengo, y lo vamos a poner, una taza de, caldo de pollo, ok, y eso es todo, ahora vamos a dejar, que eso comience, verdad, a hervir, y que las cebollitas, vuelven sus sabores, y el motion, coja el saborcito, lo dejamos ahí, y regresamos con dos, ya eso es pesado un poco, lo dejamos ahí, ok, regresamos, bueno mis amores, así quedó nuestro pollo, ya podemos apagar, verdad, esta es la cantidad de agua, de líquido, perdón, que necesitamos, verdad, apagamos, y emplatamos, bueno mis amores, así quedó nuestro pollito al limón, verdad, con motion, miren lo pueden ver ahí, verdad, miren que bonito, y, lo puede servir como un arrocito, una papa majada, una rica ensalada, y no se olvide de suscribirse a mi canal, todos los días recibirán un video, verdad, y, puede ser de cocina, puede ser quizás de artesanía, o simplemente, verdad, contándole un poco de mi historia, que próximamente estaré dando mi testimonio, así que desde mi cocina, a tu cocina, aquí está, cocinando con limón, y yo me lo bendigo, y que tengan un día bendecido, bye, bueno mis amores, aquí tengo mi arrocito, con habichuelitas negras, verdad, miren, quedó fenomenal, y, de acompañamiento, tengo, un pollito aquí, al limón, con unos motion, así que, voy a decir como quedó, el, limón, con el, vino, del motion, fabuloso, así que, yo voy a seguir comiendo, mi arrocito y mi pollito, así que, yo me lo bendiga, si te interesa saber, la receta del arroz, está en otro video, y si te interesa saber, la receta del, pollo, está en otro, así que, espero, verdad, que disfrutes de este, arrocito, y de ese pollito, yo te bendiga,